No sé, para mí no. Como se están dando las cosas, para mí no. Porque si la gente quisiera abarca, no lo hubieran sacado Tomás la primera semana. Bueno, pero era la primera semana. Y las de dos semanas también, Cata. Mora para mí no era tampoco la más odiada. No, pero deben haber pasado cosas para que la gente la bote antes que Juan. Para mí, yo tengo otra lectura, ¿no? Está bien, pero... Para mí la gente hay cosas que no vemos y, no sé, No creo que la gente bote a alguien... Imagínate entrar a Tomás. Se rompe la casa. Agustín ha sido una cuestión de que no ha estado él, por ejemplo, en placa con alguien que haya tenido conflicto. Para mí, Agustín, para mí, Agustín tiene su gente. Sí, obvio.